mario y sonic hacen las paces y vuelven a casa a japón para celebrar los juegos olímpicos de tokio 2020 como os podéis imaginar en mario sonic en los juegos olímpicos tokio 2020 nos vamos a encontrar una colección de minijuegos inspirados por las diferentes disciplinas olímpicas en la demo pudimos ver que la versión final tendrá un total de 24 pruebas incluyendo fútbol badminton tenis de mesa o boxeo aunque sólo 5 estaban disponibles skateboarding 110 metros vallas tiro con arco karate y surf antes de iniciar cada prueba podemos elegir cómo queremos jugar y contamos con dos o tres opciones entre las que elegir los jugadores más tradicionales pueden apostar por usar únicamente los botones mientras que quienes prefieran los controles de movimiento de los joy con podrán recurrir a ellos algunos juegos permiten jugar con uno o dos joy con otros requieren uno o dos mandos un buen ejemplo de ello es el tiro con arco en el que si elegimos jugar con los controles de movimiento tendremos que usar dos joy con para recrear el gesto de tensar el arco y lanzar la flecha entre los diferentes minijuegos hay algunos en los que los controles por movimiento tienen más sentido que en otros jugar al tenis de mesa moviendo el mando te permite recrear movimientos más o menos realistas mientras que en el skate no nos ha parecido que aporte demasiado aún así queremos dejar claro que el objetivo de este juego no es ser un simulador ni mucho menos nada más hay que mirar al plantel de personajes para saber que está diseñado con un enfoque arcade donde un grupo de amigos o familiares se junta y todo el mundo puede coger el mando y pasárselo bien no son pruebas de velocidad de machacar botones sino de precisión y ritmo algo que en cierta manera igual a las cosas entre usuarios mario sonic va a permitir hasta cuatro jugadores simultáneos en la misma consola y hasta 8 a través de internet garantizando así una buena competición en todo momento nosotros nos lo hemos pasado genial con esta demo y tan sólo pudimos competir contra un amigo pantalla partida estamos deseando multiplicar esto por cuatro y aumentar la batalla por el podio esta entrega de mario sonic es la primera de la subsaga deportiva que llegará a switch por la naturaleza social de este tipo de juegos creemos que adaptarla al hardware de switch va a beneficiar bastante a esta entrega es ideal para echarse unas partidas rápidas dándole un joy con a cada jugador y disfrutando de los minijuegos obviamente esto se complica con la nueva switch light que tienen mandos integrados e inamovibles pasando a lo técnico como podéis ver mario sonic en los juegos olímpicos tokio 2020 se ve bastante bien es un juego muy sencillito que no exprimen hardware de la consola pero que destaca por su apartado audiovisual vistoso y colorido siempre con personajes de gran tamaño en pantalla muy bien animados y con una excelente presentación repleta de toda la parafernalia que rodea al evento lo nuevo de mario sonic en los juegos olímpicos es uno de esos títulos que siempre entretienen en reuniones la variedad de prueba incluyendo cuatro nuevas skateboarding karate surf y escalada deportiva las opciones de control y su accesibilidad permiten que todo tipo de jugadores puedan competir y pasárselo bien juntos sin importar su experiencia con videojuegos es una pena que no hayamos podido pasar más tiempo con lo nuevo de sega ya que para poder dar una opinión más fundada necesitaríamos profundizar más en sus modos y pruebas pero no creemos que vaya a haber muchas sorpresas queda por ver cómo se resuelven algunos de los minijuegos que valga la redundancia más juego pueden dar si habéis probado alguna entrega anterior de la saga y os lo habéis pasado bien con ella la ambientada en tokio 2020 promete ser una opción a tener en cuenta debutará en exclusivo para nintendo switch el próximo mes de noviembre en el próximo mes de noviembre